Bueno chicos, hoy vamos a ver jugar a Boca contra Godoy Cruz Se suponen los papeles que tiene que ganar Boca Dice que hace bastante rato que Godoy Cruz no gana en la bombonera Pero ojalá, ojalá pierdan, lo digo por tígago Nomás por ti, pa' que te echen, pa' que te echen Además, pa' que está bien que no gane Boca Pero sobre todo a ti, por haber dejado a mis poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara Por venirte al equipo y te está yendo mal por el karma, amigo El karma te está cobrando Así que vamos a ver qué tal está este partido Lo voy a ver, no lo voy a disfrutar, pero lo voy a ver Y pues venga Bueno chicos, se arranca el partido Vamos a ver cómo le va, suerte para Godoy Cruz Para mí que gane Godoy Cruz Y ahí vamos a ver qué hace Boca con su Gagorever Uy, qué buen pase Uy, qué buen pase Uy, qué buen Uy, no te creo No te creo Amigo, 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 amigo Párbaro ¡Toma, perro! ¡Toma la, Gago! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Eso es para ti, perro! ¡Qué buena! La jugada impresionante El pase hermoso El control de tipo en el área Impresionante No se volvió loco Ahí la falló, pero De primera, hermano, de primera La dejó Ni siquiera la pensó Directo a portería Vamos, vamos Hombre, este Este Gago está Que no lo calienta Ni el sol Bien por Godoy Bien por Godoy Ahí fue como 30.000 errores De Godoy Cruz, eh La verdad En los defensas Defendieron muy de la hueva Lo digo en serio Muy de la hueva, hermano ¿Tú qué, perro? ¿Tú qué? No sé La verdad Que ni siquiera Lo veo como para algo Al mostraría algo peligroso Che, centro De esos Bananeros Que mal Que mal Cortó el de El 5 de Godoy Le puso el pase El pecho Y cuando salía el arquero El derechazo entre las piernas Un gol de Boca que se armó Pero que igual vale 1 Y rápidamente Cuando Vamos, vamos Yo creo que todavía Godoy trae Yo creo que todavía Godoy trae Lo corre y no lo alcanza Ceballo que después lo soltó, eh Andino tira el remate A boca, eh Por aquel lado bien No Te creo Ay, que jugada estuvo buena, cabrón Esa jugada estuvo buena La verdad que Hicieron el tiki-taka Bien ahí, cabrón La chingada madre ¿Qué te le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? No me alegra No me fascina Pero la jugada es buena Godoy quedó Impactado Muchos Una triangulación espectacular En la zona de arriba Pum Pim Pum El centro Elegante ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Oye, están metiendo goles Hasta los que no meten Nunca No sé si no le hubiera pegado El de Godoy Si hubiera Si hubiera entrado No, si Cabani es muy largo Es muy largo Mira Bueno Segundo gol Ahora resulta A los narradores Que están diciendo Que el El gol Como fue de boca Que como le gustan A Gago Que triangulaciones Dejen de estar Este equipo Es como el América de México Los narradores La pasan Cromándosela nomás La neta La neta Hay que Hay que ver el partido No, tampoco No porque Tenga más gente De boca Ya se la andes cromando Gratis Vamos Que bueno Que Fox hay Porque te han visto Como un ridículo Cabani Esa es su realidad Esa es su realidad El gol que pasó ahorita Si, si Bla, bla, bla Pero esa es La realidad De Cavani En boca Y era bajado Un poquito más Esa bocha Y veras El segundo De Godoy Complicado Pero bien No se raja Godoy Me gusta Me gusta Que Godoy Este dándolo todo Bien No se intimida No se intimida Como se le tiene que jugar Bueno Va en segundo En tabla general Así que Algo tiene que tener Bien Lo había hecho bien Le faltó fuerza Porque es más desvío Pero bien De nuevo Godoy Acercándose Estuvo peligroso Estuvo peligroso Como tiene que ser Le faltó Le faltó Le faltó Un poquito Una serie de rebotes Muy loca Pero bueno Aquí tenía que haber sido Si le hubiera metido El pie Un más desvío Estuviéramos hablando De otra cosa Termina El primer Tiempo Termina Termina Bien Bueno chicos Si les gusta Que esté reaccionando A los partidos Que los esté viendo Y disfrutando Junto con ustedes Por favor Suscríbanse al canal Los invito Realmente fácil Gratis Apóyenme con eso Y gracias chicos No A mí Amigo 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 Esos errores Ay por Dios Ay por Dios Ay por Dios Y este que se alegra No te puedo creer No se habla Nada amigo Como vas a perder El balón así Como la vas a perder Así Ahora sigue Como dijo Martinoli Háblense Háblense Y lo peor Que después de esto Van a decir No Jago Está jugando Tremendo Así es Nada que ver Nada que ver Puros goles De suerte Están metiendo hoy Bien 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 Creo que por arriba Godoy Cruz Puede hacer algo más O sea Ya está complicado Remar contra un 3-1 Pero de que se puede Se puede Pero creo que los varones parados Pueden ser la diferencia Ya que le cuesta mucho Cortar a A boca por arriba Así que Tienen que Mejorar bastante Por ahí E intentar Intentar No Fuera del lugar Fuera del lugar No sé Cabrón No sé Cabrón No sé Cabrón Creo que sí Güey Creo que hay un ligero Fuera del lugar Un ligero Ligero Pero no vi que tan adelante Estaba el balón del jugador Vamos a ver Yo creo que esa va para VAR Yo creo que esa va para VAR No No hay fuera del lugar No hay fuera del lugar El plano no es el mejor No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si estaría Sería Un pelito Güey Si sería Sería un pelito Güey Un pelito Sería la punta Del zapato Güey Porque si te pone a ver Por la medida del césped Están ahí Están ahí En la misma línea Los dos Pero como te digo Sería la punta Del zapato Aunque ahora la raza Es muy exigente Que hasta eso Van a querer marcar Como fuera el lugar Para mí Es gol Si van al VAR Es gol Pero ya veremos Como te digo Los árbitros Cada quien hace Lo que quiere Deciden lo que quiere No me gusta Que no estén pasando Repeticiones Que no estén pasando Repeticiones del VAR Y que solamente El test Así No Es lo que te digo Para mi punto de vista Foxight No me gusta Que ni siquiera Te mostraron una imagen Con una línea Relectando algo La verdad Qué triste Eso Por parte del VAR Para mi sigue Cabani con Miramón Llegó Miramón El arquero Ceballos Lo tiene Si es que vale Centro de Ceballos Para buscar a Paul Fernández Nada Nada Para la voz Fuera del lugar Hace tres horas Árbitro Hace tres horas Desde que la tocó Cabani Ahí estás Ahí estás Tardando Hay que ha sido gol Y ni lo revisas En el VAR Como el de Godoy Era como tres horas Hermano Están fuera del hogar Tres horas Tres horas Es lo que te digo Es lo que te digo Ahí está Ahí está la respuesta En el En los valores parados La verdad que Boca Defiende Mal 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 El tipo de solo Solo Un poquito más A la A la portería Y entraba Muy bien Muy bien Ahí tiene que aprovechar Godoy Ahí tiene ¡Ay! 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 ¡Wey! ¡Ay! ¡No mames! Dos remates Muy buenos De Godoy ¡No mames! ¡No mames! A veces A veces El dios del fútbol No juega Juega de un lado Y no de lo otro ¡Wey! La neta Estos eran Mínimo Uno de los dos Tenían que entrar El primero ¡Qué tiro tan hermoso! ¡Ve! Esa hermosura ¡Wey! Era una hermosura La disputa aérea Y cuando La recarga Le di un codazo En la cara Obviamente No van a decir nada Pero yo vi Que le deja el codón En la cara No sé qué marquen Ya saben Hoy en día Los penales Hacen lo que quieren Salvador No puede ser Amigos No puede ser Nunca juega bien Boca Y hoy Hoy No sé qué le pasó Hoy no sé qué le pasó Devolución para el gol El changuito Que lo tiene el changuito Gol ¡Gol! ¡Gol! De Boca El changuito Ceballos A los Treinta y seis Del segundo Cómo se me cayó Godoy Cómo Se me cayó Godoy Pero mal 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 Lo peor que Godoy jugó Está jugando mal Jugó Mal No está jugando mejor Boca Nada que venía Es un resultado Es un resultado Medio Extraño Los defensores Están muy verdes La verdad es que nada Nada que ver 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 Termina el partido Termina el partido Que ojete Árbitro Que Que ni siquiera Deje Mandar el tiro de esquina Pero bueno Bueno chicos Termina el partido La verdad que Un triunfo Medio medio Raro Pero pues Que Hay que Que bueno que ganaron Ahí está Ya lo tenía que decir Ahí está Muy bien por ustedes Amigos de Boca Y disfruten su triunfo Y nada Nos vemos en el próximo video Chicos En la próxima reacción Apóyeme bastante Suscríbanse al canal Chao 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 Chao